Thor dice que me respondan, ¿tienen miedo? ¿sí o no? Ah, ¿no le tienes miedo al dios del trueno? ¿No le tienes miedo al dios del trueno? ¿Y esto te da miedo? Sí, sí, dice que sí, dice que sí Chabelardos, el día de hoy haremos un evento especial, un mini juego especial en partidas privadas Pues seremos el dios del trueno Sí, así es amigos, vamos a jugar Simón dice, pero versión con la skin de Thor, el dios del trueno Es decir, vamos a jugar Thor dice, Thor ordena a los simples mortales, a los pequeños humanoides Vamos a jugar Thor dice, Chabelardos, lo que quiere decir que yo ordeno una cosa con la skin de Thor Thor la ordena y ustedes tienen que hacer caso a lo que diga, siempre y cuando, antes de dar esa orden Yo diga, Thor dice Thor dice, hagan esto, Thor dice, hagan lo otro, entonces tienen que hacer caso Entonces, eso vamos a jugar el video de hoy, espero les guste mucho y les divierta Si quieres saber cómo acabará todos estos minijugos de esta partida, quédate hasta el final del video Ok, vamos a comenzar Yo soy Thor, el hijo de Odín Ok, Thor dice que caigamos todos en este Quinjet, en el Quinjet que está al lado de Alberca Jormecías Thor dice que todos vayamos al Quinjet de Ciudad Comercio Thor dice que todos vayamos para allá El FBI se va a encargar de matar a todos los bots El resto haganse a un ladito y dejan a los profesionales trabajar Thor ordena que acaben el FBI con los robots del Quinjet Y Thor dice que nadie puede lastimar al Quinjet Nadie puede picotear al Quinjet Thor dice que hagan un círculo alrededor ¡Ey! ¿Quién destruyó el Quinjet? No puede ser Bueno, Thor dice que hagan un círculo Thor dice que formen un círculo entre todos ustedes ¡Ey! 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 Aquí solo puede haber un solo dios del trueno Y definitivamente no eres tú Voy a interrogar a este tipo Dime quién eres tú, eres un impostor Seguramente eres Mystic, ¿verdad? Tú no eres el real ¿Me oíste? Tú no eres el real ¡Ah! ¡Aquí hay otro impostor! Thor, voy a acabar contigo, simple mortal Tú no eres real Tú no eres real Recuerden que Thor Dijo que nadie puede andar con el skin de Thor Como este de aquí Y este de acá Ok Dos impostores muertos Hay un solo hijo De Odin Bueno, en verdad tiene algunos Pero ya me entienden Thor dice que todos Se agachen Ahora Agáchense ante mí Agáchense ante mí Simple mortales Ok, no te quieres agachar, ¿no? No te quieres agachar Pues ahora sí estás ahí en el suelo Para que aprendas tu lección Hacer caso al hijo de Odin ¿Y tú por qué te levantas? ¿Por qué te levantas Y no te he ordenado que lo hagas? Thor dice que a quien yo señale Se va a levantar Pero espérate Que no te he dicho que te pongas a llorar Ni a levantarte No he dicho que te levantes Crack ¿Quiera? Ok Thor dice que a quien yo señale Se va a poner de pie Thor dice que a quien yo señale Se va a poner de pie A partir de Ahora A ti Deadpool No, Deadpool Yo no te he llamado a ti A ti no te he llamado, ninja Sale aquí, baneado Deadpool No te he dicho que guardes el periódico Crack Muy bien Thor dice que guarden el periódico Guarden el periódico Ahora Ahora Muy bien Aquí tenemos a varios Que no se lo han guardado Eso quiere decir que no están en el Discord Ah, incluso había un impostor del Dios del Trueno Me acabo de dar cuenta Thor dice Que pasen dos guerreros al frente Thor dice que pasen dos guerreros al frente Solo dos Solo dos Jules Y She-Hulk Oh, muy bien She-Hulk está preparada Ok Thor dice que cuando lanzo Hazte para atrás Tú no La otra Jules Ella fue más valiente que tú Ok Thor dice que cuando lanzo un rayo Esta She-Hulk y esta Jules Se van a agarrar a madrazos Lo malo que She-Hulk tiene más ventaja Por esos músculos Thor dice que cuando caiga el rayo Empieza su batalla épica Thor dice ahora Dale Jules Tú puedes She-Hulk Vamos a ver quién puede Oh She-Hulk con esos brazazos Nadie es rival contra ella Muy bien She-Hulk Puedes regresar a tu puesto Gracias por participar Pero No he dicho Thor dice No ha dicho Thor dice Regresa a su puesto Así que También ha sido eliminada El Dios del Trueno dice que se agachen Ahora Muy bien Thor dice Completamente quietos todos Thor dice Completamente quietos todos Si ya te agachaste No te levantes Quédense con la decisión que tomaron FBI Venga acá al centro Si ya se agacharon No se levanten Ok FBI Maten a todos los que están agachados FBI Acabe con todos los que están agachados Porque no he dicho Thor dice agáchense Dije el Dios del Trueno Y eso no cuenta Muy bien Voy a agarrar esta arma Tony A ti te gusta esta arma Tú la construiste ¿verdad? Thor dice que me respondas Tú construiste esta arma ¿Por qué no me respondes? Cuando te hablo Muy bien ¿Alguien más que no quiera responderme? Thor dice que me respondas Pescadito ¿Quieres responderme sí o no? Ay me sonrió Qué buena gente Está bien Pescadito Eres digna de mi presencia Thor dice que me responda Este bananín ¿Tienes miedo? Eh eh ¿Quién te dijo a ti que lances un emoji? Nadie te lo ha dicho ¿Entendiste la lección Apple? Ok Sí la he entendido Thor dice que quien no tema nada Que pase hacia adelante Thor dice que quien no tenga miedo Pase hacia adelante Ok Todos me temen Me gusta Me gusta Thor dice que Midas me responda Traerás a Polo El día del juicio final Sí Sí lo traerá Ok Cuento contigo Thor dice que todos Bailen para mí Quiero ver sus mejores movimientos Viro bailes Muy bien Quiero ver quién tiene el mejor baile Ok Thor dice que todos Se paren en la plataforma de piedra Thor dice que todos Miren hacia la trampa Thor dice que den Un paso hacia adelante Thor dice que todos Se pongan al borde de la trampa Oh Thor dice que retrocedan Esto se prendió literal Thor dice Que agarres a picotazos Al de tu lado Vamos a ver quién es ganador Thor dice que se detengan Thor dice que se detengan Muy bien FBI Ayúdeme construyendo algo Vamos a morir todos Thor dice que todos trepen Thor dice que todos trepen Thor dice que todos trepen Hasta lo más alto Vamos a morir todos Vamos a morir todos Thor dice que todos trepen Hasta lo más alto Thor dice que cada uno Se paren un cuadrado Thor dice que den un picotazo Hacia abajo suyo Muy bien Thor dice Que Te vayas a otro cuadrado Que esté picoteado Si hay dos Si hay dos en un mismo cuadrado Mueren Oh Oh Muy bien Muy bien Muy bien Thor dice que bailen Deténganse Quietos Todos Quietos Todos Ok Panamiguel A tu casa Thor dice que bailen al punto Thor dice que bailen al punto Recuerden Como no dije Thor dice No tenían que detenerse Muy bien Quedan estos dos campeones Thor dice que se agachen Thor dice que se levanten Cuando caiga el rayo Ahora Muy bien Thor dice que avancen al punto Thor dice Que saquen el periódico Thor dice que guarden el periódico Thor dice que den un brinco Thor dice que se agachen Thor dice que se levanten Saquen el periódico Oh A tu casa Sabía que alguien iba a caer Thor te declara Heraldo del trueno Heraldo Churanguito Todos a matarnos Todos a matarnos rápido Muy bien Churanguito Ha sido el ganador Y es digno De la presencia Del dios del trueno Churanguito Ha ganado Muy bien Churanguito El pecaíto ganó Porque el otro Hizo algo Cuando yo no dije Thor dice Así que cayó Redondito Bueno amigos Espero les haya gustado Este videardo Buenardo De las partidas De Thor dice Espero les haya gustado Y si quieren Más partidas De Thor dice Pues declaranselo A el dios del trueno Dejando su buen like Thor dice Que ahora mismo Tú dejes tu pedazo De like En este video Y lo compartas Con todos tus amigos Si quieres Más partidas De este estilo Y más minijuegos Aquí en el canal Secundario De Horecraft 115 Eso ha sido todo Por el video de hoy Chabelardos Suscríbanse Creen la campanita Nos vemos En un próximo video Chabelardos Un saludo a todos Y adiós Chabelardos